Así es, la verdad que con una enorme expectativa por esta octava edición de este festival que viene creciendo año tras año. Y bueno, esta sin duda, el municipio hace una apuesta importante en cuanto a los números internacionales, nacionales y locales que va a tener sobre nuestro escenario. También una apuesta importante con la primera presentación del ballet La Coya Canta a su Tierra, con la conducción de Leonardo Pichinato. Pero por sobre todas las cosas, la organización que se lleva adelante para poder brindar todas las comodidades y realmente brindar una hermosa fiesta a la gente que nos visite. En este caso, contar con la presencia de los nocheros, de los guitarreros, como decía el ballet, y todos los artistas locales. También que la gente pueda venir y disfrutar de todas las exquisiteces que se preparan acá en nuestra... poder disfrutar de las comidas regionales que se preparan en nuestra localidad, en nuestra ciudad. Así que bueno, con muchas ganas, esperando que la gente venga, venga con ganas de disfrutar de esta octava edición, como nosotros esperamos, y que se viva esto como una verdadera fiesta, una fiesta en familia, como es la intención de cada propuesta que lleva adelante el municipio de La Cocha. Así que los esperamos a todo el día, el sábado 8, en el predio El Cepal, a partir de las 21.30 horas, para vivir esta hermosa octava edición edición de La Cocha Canta a su Tierra.